¿Qué onda cuates? Les recomiendo el canal suave suave suavecito, está bien chingón cuates, veanme ahí, saludos de su amigo Chabelo, Isabelo Catafixio, también sigan el Ruin Aversal y Satira Noticias Cuates, un saludo. Chabelo aparece en portada de revistas y maquillaje este 2022 y revela secretos de su inmortalidad, Isabelo Catafixio reapareció este 2022 y habló de su vida a los 50.000 años de edad, en todos los siglos que llevo de existencia nunca había sido tan feliz como hoy este 2022. En el marco de la celebración del 30 de abril, el amigo de todos los niños dijo extrañar a su público a más de 6 años de despedirse de su programa en familia y a más de 100 milenios de vida desde que fue expulsado del paraíso por morder la manzana prohibida. Chabelo nuevamente reapareció para hablar de cómo ha sido su vida a lo largo de los siglos, cuando fue participante del Big Bang y cómo toma los memes que hacen internautas sobre su inmortalidad y su agradecimiento con el público mexicano. Luego de que se finalizó el programa de familia con Chabelo, Isabelo Catafixio ha decidido estar la mayor parte de su vida alejado de las cámaras y de vez en cuando vuelve a sus redes sociales para enviar mensajes a sus miles de millones de seguidores. Pero en esta ocasión de una entrevista a la revista Caras, el hombre abrió su corazón y también mostró su milenario rostro, ya que decidió parecer totalmente natural, sin una gota de maquillaje, para que las personas vieran en su cara el paso del tiempo. Ya que cada ruga de Chabelo significa un siglo vivido y en su rostro se aprecian más hechos históricos que en todos los libros de las escuelas, demostrando así estar orgulloso de su inmortalidad y que eso se refleje en su rostro. Aunque muchos impactan al verlos en una gota de maquillaje totalmente al natural con sus miles de arruguitas. Entre las preguntas que respondió, el actor aseguró que sus 50 mil años de vida disfruta de una buena salud y ánimo, inclusive a pesar de la pandemia del COVID-19. La cual asegura se la pasó por los huevos, ya que a él no le espanta debido a que vivió la gran peste negra de Sevilla en el año 1649, así como la extinción de los dinosaurios, donde en su momento él fue el único en sobrevivir. Me encuentro muy bien de salud y con un excelente ánimo en estos momentos, me encuentro en el mejor momento, disfrutando lo mejor de la vida. He vivido grandes etapas, como cuando fui novio de Cleopatra y yo levanté el switch cuando Diosito creó la luz. Pero ahora este 2022 me siento más feliz que nunca en todos los ciclos que llevo de vida. Es algo extraño, no quiero entender por qué, solo quiero disfrutar el momento, porque no sé si en 200 o 300 años me sienta tan feliz como ahorita, así que solo quiero disfrutar el hoy y el ahora, relató. Isabella fue cuestionado sobre los memes acerca de su edad, pues hacen clara alusión a su evidente inmortalidad, ya que él fue testigo del Big Bang y de la creación de los dinosaurios. Según dijo, lejos de hacerlo enojar, los memes lo entretienen debido al ingenio de los internautas. Disfruto mucho y aplaudo el ingenio de quienes los hacen, sobre todo de un cuate llamado Suave Suave Suavecito, el Ruina Versal y Satira Noticias. Me encanta su humor y recomiendo su canal ampliamente, cuates. Es lo mejor que he visto en siglos, puntualizó Chabelo. ¿Qué onda, cuates? Les recomiendo el canal suave, suave, suavecito. Está bien chingón, cuates. Veanme ahí. Saludos de su amigo Chabelo, Isabelo Catafixio. También sigan en el Ruina Versal y Satira Noticias, cuates. Un saludo. Saludos de su amigo Chabelo.